Hola estudiantes, en esta última semana de flebotomía vamos a hacer un resumen de los procedimientos y los elementos necesarios para el trabajo como flebotomista. Ustedes ya estuvieron viéndolo en las clases prácticas, vamos a repetir ahora un poco, resumiendo la información, vamos a tener el último día de esta semana el examen final y el día antes, o sea el miércoles, vamos a tener un repaso, actividades de repaso que van a poder hacer muchas veces para que puedan otra vez repasar todo el tema porque esta asignatura, como ustedes saben, se ha extendido mucho. Hoy vamos a hablar sobre la orden médica. La orden médica es la herramienta que el médico utiliza para decirle al laboratorio qué es lo que va a indicar, qué análisis indicó para que el laboratorio tome las muestras y haga los análisis. Vamos a hablar primero de las divisiones de la orden médica y los tipos de muestras y análisis de laboratorio. La orden médica se divide en una parte de información general del paciente y los exámenes de laboratorio. Qué va en la información general del paciente? Una serie de datos que a nosotros realmente como flebotomista no nos va a interesar. Es decir, nosotros no tenemos que poner esos datos. ¿Para qué nos sirve la información general del paciente? Para comprobar que ese paciente es efectivamente el que tenemos que tomar la muestra. ¿Cómo? Pues está el nombre, ¿verdad? Y está el teléfono, la dirección. Entonces, cualquiera de estos datos que nosotros podamos corroborar, es muy importante hacerlo. Ok, María Pérez, dígame su teléfono o dígame en qué calle usted vive para corroborar que no sea otra María Pérez y tomemos la muestra de la persona equivocada. Eso básicamente para lo que nos sirve a nosotros la información general del paciente. ¿Ok? Dentro de los exámenes de laboratorio tenemos, o está dividido a la orden médica en diferentes partes, ¿no? Hematología, microbiología, química, serología, miscelánea y paneles. ¿Ok? En la hematología, en la parte de hematología, lo que nosotros vamos a ver es básicamente el estudio que más se utiliza en prebotomía, que es el CDC, CAUN Blood Cell, el conteo de células sanguíneas, es lo que nosotros le decimos en español el hemograma. Entonces aquí esto se va a dividir en el RBC, que son las red blood cells, ¿verdad? Las células rojas, hematíes, los glóbulos blancos y las plaquetas. Ok, dentro del RBC tenemos una serie de estudios como la hemoglobina, el hematocrito, la eritrocedimentación, las reticulocitos, el conteo de reticulocitos, que son las células jóvenes, las células sanguíneas jóvenes, las glóbulos rojos jóvenes, y los volúmenes celulares que nos permiten hacer el diagnóstico diferencial, o permiten hacer el diagnóstico diferencial de las anemias. Luego los WBC son los White Blood Cell, que son las células blancas. Ahí tenemos el conteo global, aquí nos está recordando que está entre 4.500 a 10.000 por milímetro cúbico, y el diferencial en el cual vamos a, ahí vamos a obtener los diferentes tipos de glóbulos blancos que hay, ¿no? Dentro de los granulares están los neutrófilos, los eosilófilos y los vasófilos, y ahí nos salen los porcientos, y dentro de los agranulares están los monocitos y los linfocitos, que pueden ser B o T, y también, por supuesto, nos van a salir los porcientos de cada uno de ellos. Dentro del área de microbiología, pues lo que vamos a ver son cultivos, si se ha indicado algún cultivo, y entonces, ¿qué es lo que busca un cultivo? Una infección que está ocurriendo en ese momento. Si tiene alguna bacteria o algún hongo, en el caso de que sea por hongo que se está cultivando, y se cultiva prácticamente cualquier secreción. Normalmente podemos encontrar ahí cultivo de sangre, ¿verdad? Lo más común en un estudio hematológico, pero dentro de la microbiología pueden encontrar otros tipos de cultivos de secreciones distintas dentro de esta área. El cultivo, lo que se hace es que ese sangre o esa secreción se va a sembrar en un medio de cultivo, ¿verdad? Y eso se espera entre 48 y 72 horas, y ahí se puede ver el microorganismo, según la colonia que se forma, se identifica, y en el caso de que sea una bacteria, se hace un antibiograma para saber a qué antibióticos es sensible y a qué antibióticos es resistente. ¿Ok? Ese es básicamente el estudio microbiológico. Ok, y ahora viene lo que es química y serología. Esta es otra parte de los estudios. En los estudios químicos, básicamente, cuando nosotros estudiamos la composición química del plasma sanguíneo, la composición del plasma, ahí vemos una cantidad de elementos que hay ahí. Enzimas, hormonas, las vitaminas que nosotros, lo que nosotros comemos, si hay algún medicamento que tomamos, ¿verdad? También vaya para dosificarlo. Todo esto son estudios químicos. Los estudios químicos lo que hacen es buscar la composición química de la sangre, específicamente del plasma sanguíneo. ¿Ok? Y los estudios serológicos son estudios que buscan los anticuerpos, por lo que están verificando qué infecciones ha tenido antes y que tenga anticuerpos por ellas. ¿No? Muchas veces, según el título anticuerpo, pues, si está muy alto, se indica que la infección está presente todavía. No es una infección antigua y depende de las hemoglobinas que se encuentren, etcétera. Ok. Y por último están los paneles. Los paneles son aquellos estudios que se agrupan para que el médico no tenga que, por ejemplo, si él va a estudiar las funciones del hígado, ¿ok? Entonces, uno tiene que poner todos los estudios del hígado por separado, sino que al marcar panel hepático, ya el laboratorio hace un perfil del hígado y hace una serie de análisis que están predeterminados. Y así está, por ejemplo, un perfil de lípidos, ¿verdad? Perfiles hormonales, etcétera, etcétera. ¿Ves? Las funciones renales se pueden estudiar como un panel renal y así sucesivamente. O sea, es un conjunto de estudios. Así es como se va a conformar en la orden médica. Para mañana vamos a tener el procedimiento de extracción y el equipo. Dentro del equipo hay algo muy importante, que son los diferentes tubos que usamos y para qué sirve cada uno, qué tiempo se lleva cada uno al laboratorio. Tenemos para llevarlo al laboratorio, para que sea procesada la muestra y el resto del equipo que se usa en plebotomía. Sirva esto como un repaso. Entonces, resumiendo, la orden médica es aquel documento donde el médico marca si el estudio es hematológico, si el estudio es microbiológico. Ahí van a ver la lista de todos los estudios y van a ver marcados los que tienen que hacer. Para usted seleccionar la muestra, es decir, qué cantidad de muestra tiene que seleccionar, tiene que conocer el equipo que se usa y los tipos de muestras que hay, que también lo vamos a estudiar mañana, que es básicamente cuando es plasma, cuando es suero y cuando es sangre completa. Son los tres tipos de muestras. Mañana vamos a empezar por eso. Vamos a ver el equipo, los tipos de tubos que hay y el procedimiento de extracción de sangre. ¿Ok? Hasta mañana.